Desarrolla aplicaciones descentralizadas en Web3. Empieza configurando entornos de desarrollo especializados para empezar a programar de apps. Aprende a escribir contratos inteligentes en Solidity, interactúa con ellos con potentes bibliotecas para Ethereum y despliegalos garantizando su funcionamiento antes de lanzarlos. Interactúa con Web3 usando bibliotecas JavaScript para integrar aplicaciones web tradicionales con Blockchain. Para finalizar, aplica tus conocimientos creando una DApp completa desde el backend hasta la interfaz de usuario. Comienza ya el curso en Open Webinars.